Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Vamos a hablar hoy de dos medidas de asociación muy utilizadas en investigación que son el riesgo relativo y la razón de hazard. Tanto el riesgo relativo como la razón de hazard son estadísticos de asociación que se utilizan cuando se estudian desenlaces categóricos, es decir, la ocurrencia o una ocurrencia de un evento. Por eso aquí puse como ejemplo, que es lo que vamos a utilizar a continuación, el desenlace muerte, dado que se puede ir en dos categorías, como muerto o no muerte, puede ser también retorno o no retorno al trabajo, puede ser también retorno o no retorno al campo de juego. Entonces vamos a suponer que tenemos un estudio en donde tomamos una muestra representativa de una población y la dimos en un grupo, en dos grupos, en grupos experimentales en donde se va a estudiar esa intervención de interés y hay un populacebo que va a servir como grupo control. Vemos entonces que en el grupo experimental hay 20 sujetos que desencadenan el desenlace de interés que es la muerte y 80 que no. Contrariamente al grupo placebo, 40 mueren y 60 no. O sea, tenemos dos grupos con 100 sujetos en cada grupo. Cuando nosotros estudiamos el riesgo de desenvolvimiento de un desenlace, vamos a estudiar lo que se llama el riesgo absoluto. En este caso, en primer lugar, de lo que es el grupo experimental, que se va a calcular como la cantidad de sujetos que tuvieron el desenlace dividido la cantidad de sujetos que conforman a ese grupo. Por lo tanto, hay un 20% de personas que tuvieron el desenlace muerte en ese grupo. Si hiciéramos el mismo cálculo en el grupo placebo, vamos a ver de que 40 sujetos tuvieron el desenlace de interés. Hasta aquí estamos definiendo lo que se llama el riesgo absoluto de cada uno de esos grupos. Si yo quiero conocer el riesgo relativo, ¿por qué se llama relativo? Porque es en relación a esos dos grupos, yo lo que voy a hacer es dividir el riesgo absoluto de un grupo dividido el riesgo absoluto del otro grupo. Por lo tanto, sería en este caso 0.5 El valor del riesgo relativo. Bien, ¿cómo se interpreta esto entonces? Cuando el riesgo relativo es menor que 1 esto significa que está a favor del grupo experimental o la intervención vamos a ponerlo así, a favor del grupo experimental Cuando el riesgo relativo es igual a 1 significa que no hay diferencias entre los grupos y cuando es mayor que 1 significa que está a favor del grupo control en este caso va a ser el grupo placebo ¿Sí? A nosotros nos dio 0.5 Esto significa que es menor que 1 por lo tanto a favor del grupo experimental ¿Y esto cómo se interpreta? Bueno, en este estudio la intervención de interés reduce la probabilidad de ocurrencia del desenlace a muerte en un 50% comparado al grupo placebo Si estuviésemos estudiando por ejemplo una medicación oncológica para pacientes con cáncer estaríamos viendo que ese medicamento reduciría en un 50% la probabilidad de la muerte comparado con el placer ¿Bien? Ahora el riesgo relativo va a ser el mismo ¿Sí? Yo lo analizo y lo estudio ni bien concluye el ensayo clínico o el estudio que se está llevando a cabo y va a ser el mismo valor si yo lo vuelvo a analizar 5 años después y si estuviésemos en un hipotético caso en donde estamos queriendo indagar la eficacia de una medicación oncológica creo que valdría la pena incluir el factor temporal en relación a la aparición del desenlace de interés a lo largo del tiempo es decir no da lo mismo que una persona con cáncer tomando una medicación oncológica tenga una sobrevida de 6 meses o de 5 años ¿Bien? Por lo tanto cuando incluimos el factor temporal en el análisis de la ocurrencia del evento de interés o el desenlace de interés es decir cuando estamos estudiando la incidencia de aparición del desenlace vamos a hablar de hazard ratio el concepto de hazard justamente tiene que ver con esto de la inclusión del factor temporal el hazard ratio es un estadístico de asociación que se utiliza para estudiar la incidencia para cuando se hacen los estudios de incidencia de aparición de un desenlace a lo largo del tiempo se utiliza para los análisis de supervivencia ¿sí? en donde muchas veces quizá lo habrán visto representado gráficamente como la curva de Kaplan-Meyer ¿sí? esa curva de Kaplan-Meyer es como decía recién la representación gráfica de este estadístico el hazard ratio en donde te va mostrando a lo largo del tiempo cómo va ocurriendo cómo va apareciendo el desenlace de interés ahora conceptualmente yo decía el hazard es vamos a ponerlo de esta manera el número de personas que tuvieron el desenlace dividido el número total de personas que componen ese grupo por el factor temporal multiplicado el factor temporal en este caso el tiempo ¿sí? decía antes no da lo mismo una supervivencia de un año comparado a un sujeto con cáncer que tiene una supervivencia de cinco años ¿bien? y este factor temporal te lo agrega en el análisis el hazard entonces el hazard ratio va a haber un hazard por cada uno de los grupos va a ser el hazard del grupo experimental dividido el hazard del grupo placebo y ahí vas a tener la misma interpretación que hablábamos recién si es menor que uno a favor del grupo experimental si es igual que uno no hay diferencia entre los grupos y si es mayor que uno a favor del grupo placebo ¿sí? por lo tanto para resumir e ir concluyendo esa es la diferencia fundamental entre el riesgo relativo y el hazard ratio el riesgo relativo te habla de la probabilidad de ocurrencia de un evento ¿sí? cuando se comparan dos grupos y el hazard ratio también te compara la probabilidad de ocurrencia entre grupos pero agrega el factor temporal justamente para indagar en la incidencia por ejemplo de la ocurrencia de un evento o un desenlace de interés o la supervivencia comparativa que tienen dos grupos cuando se está estudiando por ejemplo una medicación oncológica o se está estudiando otra intervención con respecto a desenlaces categóricos bien espero que les sirva espero que les sea de utilidad nos encontramos en la próxima oportunidad que les sirva